hola cómo están hoy vamos a preparar unas deliciosas pupusas del oroco crema batida y queso mozzarella también con dos tipos de harina les habla oscar nuevamente de cada de la charada en la usa como siempre espero todos se encuentren muy bien reciban muchas bendiciones y sin más preámbulos comenzamos con esta delicia receta para preparar las pupusas del oroco vamos a ocupar queso mozzarella también voy a ocupar crema batida esto va a hacer que el queso gratine bien rico y que la pupusa quede bien deliciosa voy a ocupar un poquito de sal también y nuestro ingrediente estrella es el oroco es este pero consigo empacado al vacío así viene bien fresquito también lo podemos conseguir que vienen cajitas pero en realidad no es no le siento que sabor sea igual entonces por eso compro de este no me está pagando esta marca para mostrárselo pero les estoy diciendo a ustedes para que tengan una idea de cuál es y lo pueden encontrar generalmente en los supermercados latinos ahorita que éstos van a quedar rica con estas pupusitas bien verdecito como debe de estar el oroco es bien delicado si lo sacan de refrigerado y lo dejan por mucho tiempo se empieza a hacer negro bueno ya que lo tienen cortado ahora lo vamos a mezclar con el queso ahora le agregó la sal y le vamos a agregar la crema batida y empezamos a mezclar ahora vamos a preparar la masa tengo dos tazas de harina de maíz saca y tengo una taza de harina de arroz ahora bien aclaración ustedes la pueden hacer o sólo de harina de maíz o solamente de arroz ahí va a ser opcional pero yo en esta oportunidad la estoy preparando con dos harinas a mí me encanta cómo quedan así la verdad quedan bien ricas de esta combinación voy a dar un poco de sal también y le voy a agregar agua el agua debe de estar tibia no caliente tibia así que ahora vamos a mezclar ahora sí ya está lista para prepararlas bueno la vez pasada hicimos una pupusa ya les enseñe cómo se hacen las pupusas pero ahorita lo vamos a recrear nuevamente eso es lo que ahora van a hacer del horoco con queso y voy a ocupar pues aceite agua y la masa ya no tenemos lista así que hoy voy a hacer un poquitito las manos con agua a ver y ustedes le van calculando cómo la quieren hacer de grande así está bien y una tortilla se recuerdo ahora tenemos un quesito suficiente así está bien y ahora la sellamos así bien listo se cortamos lo que sobra vamos a poner un poquito de aceite para que no se lo pegue y a palmearlo recuerden sin miedo si le queda cuadrado no se preocupen solo la arreglan así y la van arreglando miren ahí se le ve el horoco que rico el horoco lo arreglamos un poquito y ya está listo así las voy a hacer todas bueno lo voy a hacer despacio porque mi manager ya me dijo que lo estoy haciendo muy rápido así que lo voy a hacer más despacio y amasamos la masa recuerden esto es como hacer una tortilla vamos a dejar un pequeño hueco así así lo estoy haciendo despacio ahora aquí ponemos su queso y la cerramos así y el exceso de masa se lo retiramos entonces ahorita un poquito de aceite para que no se lo pegue empezamos a palmear señora directora está bien así mi manager fácil ya saben no le tengan miedo palmeenla sin miedo bien fácil si yo puedo ustedes pueden recuerden listo voy a mover esta y la segunda así las voy a preparar todas cuando estén listas se las muestro vaya ya casi están listas bueno ha llegado mi parte favorita a la hora de disfrutar estas ricas pupusas del oroco con queso especial por supuesto miren que rico y un suculachampán que no debe de faltar este es del salvador y miren aquí está vean el curtido este curtido ya lo preparamos también en el canal les voy a dejar el link bueno por si les interesa ahí está la salsa también así que a disfrutarlas miren está humeando todavía vean que rico buen provecho curtido y su salsa a disfrutarlas miren que rico un provecho y a mano así como se deben de comer un provecho exquisita esta pupusa bien rica bien rica esta si no he probado las pupusas con con esta combinación del queso mozzarella y la crema batida uy 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 miren no saben lo que están perdiendo bien rico quedan bien deliciosas me parecen bastante las pupusas de crema tiene un un aire la pupusas con su respectiva con la champán con su chocolate no debe de faltar esa combinación de la masa de arroz con la masa de maíz si nunca las han preparado se los recomiendo quedan bien ricas quedan simple y sencillamente ricas bien gratinado el queso riquísimo no se siente chicloso ni nada de eso se siente bien rico provecho este es el sabor del salvador yo hice un video anterior de como hacer pupusas de chicharrón se los voy a dejar en la descripción de este video por si les interesa ahí prepare el chicharrón para las pupusas como prepararlo miren que rico se le ve el oroco y su queso ahorita me siento como que estuviera en la pupusaria de la niapati allá en los planes de rendero cuanto fueron a la pupusaria pati allá en los planes de rendero buena pupusa rica pupusa un saludo para mi gente allá en el salvador bueno quiero darle las gracias a todos por ver nuestras recetas no olviden de suscribirse comenten compartanlo recuerden también de activar la campanita para que cada vez que usamos una nueva receta reciban la notificación además estamos en nuestras redes sociales como facebook e instagram pueden encontrar como la charada en la usa mientras tanto ya me comí las pupusas con ustedes ahora voy a descansar buen provecho y nos vemos pronto no 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 no